Hola, mi nombre es Charo y soy hija de la caridad de San Vicente de Paúl. Hemos venido Señor de los cielos para demostrarte que en este mundo caló tu semilla en la juventud. Vengo Señor a cantarte una nueva canción y esta es la de contar cómo tú has formado parte de mi vida. De acción de gracias porque me llamaste, porque me encontraste en la Eucaristía, en la comunidad y sobre todo en el servicio de los más pobres y necesitados. Otra canción ha sido siempre la de esperanza y la de acompañar a jóvenes, a personas necesitadas y sobre todo también el crecimiento personal propio que el estar contigo hace que busque más, busque más dentro, busque en mi interior y busque el interior de mis hermanos. Y por último, porque tú eres mi canción, pues de testimonio, de testimonio que merece la pena, merece la pena conocerse y darse a ti. Por eso, gracias Señor.